Oh Dios nuestro Padre, me entrego a ti en este momento con la certeza de que siempre estás conmigo. Te pido a través de Santa Teresita del Niño Jesús, que derrame sobre mí una lluvia de rosas, para que pueda sentir tu amorosa presencia y experimentar tu cuidado en cada momento de mi vida. Santa Teresita, tú que experimentaste la pequeñez y la simplicidad, ayúdame a ser humilde y confiado como tú. Enséñame a ofrecer a Dios todas mis alegrías y sufrimientos, para que pueda amarlo y servirlo con todo mi corazón. Oh Santa Teresita, ruega por mí y escucha mis oraciones. Haz ahora tu petición personal. Presenta a Santa Teresita la gracia que deseas recibir. Agradezco por tu amorosa intercesión y confío en tu constante ayuda. Amén. Sean todos bienvenidos a otro vídeo de oración del canal Nuestras Señoras del Mundo. Hoy nuestra oración estará dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús, un ejemplo de humildad, simplicidad y confianza en Dios. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo. Esta ayuda es muy importante para que esta oración llegue a más personas y para que podamos llevar las enseñanzas de Jesús hasta ellas. Escriban en los comentarios los nombres de las personas a las que deseas bendecir con esta oración, o la gracia que esperas alcanzar con la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús fue una joven carmelita francesa que vivió una vida de humildad, confianza en Dios y amor hacia los demás. Es conocida por su caminito, un camino espiritual basado en la simplicidad y en la entrega de todo a Dios. Su devoción y enseñanzas continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Recibir una rosa a menudo se asocia con una señal de bendición y gracia concedida por Santa Teresita del Niño Jesús. Se le conoce por prometer enviar una lluvia de rosas desde el cielo a aquellos que la invocan y tienen devoción por ella. Oración a Santa Teresita del Niño Jesús. Querida Santa Teresita del Niño Jesús, humilde y amada sierva de Dios, vengo ante ti con humildad y confianza, buscando tu poderosa intercesión. Tú que experimentaste la grandeza del amor de Dios en cada pequeño gesto y ofreciste todo a él con alegría, escucha mis súplicas y oraciones. Santa Teresita, te ruego que mires con ternura las necesidades de mi corazón y las de las personas que amo. Intercede por nosotros ante el Padre Celestial, para que seamos agraciados con la gracia y la bendición divina en nuestras vidas. Ayúdame, querida Santa Teresita, a recorrer el caminito de la humildad, la confianza y el amor a Dios. Enséñame a encontrar alegría en las cosas simples de la vida y a ofrecer cada pequeño acto como un regalo de amor para él. Inspírame a vivir con un corazón generoso, listo para amar y servir a los demás, tal como tú amaste y serviste durante tu vida terrenal. Que puedas ser un instrumento del amor de Dios en el mundo, llevando consuelo, esperanza y alegría a los corazones que más lo necesitan. Santa Teresita, tú que prometiste pasar el cielo derramando una lluvia de rosas, te pido que envíes sobre mí y sobre aquellos que amo una abundancia de bendiciones. Concédenos la gracia de experimentar el amor de Dios de manera profunda y transformadora. Especialmente te presento mis intenciones particulares, menciona aquí tus intenciones específicas. Las pongo bajo tu poderosa intercesión, confiando en que las presentarás a Dios con todo tu amor y bondad. Santa Teresita del niño Jesús, abrázanos con tu amor maternal y guíanos por el camino de la santidad y de la entrega total a Dios. Permanece a nuestro lado en cada paso de nuestro viaje, protegiéndonos y concediéndonos la gracia de amar como Jesús amó. Te agradezco Santa Teresita por tu intercesión amorosa y por las gracias que hemos recibido por tu poderosa ayuda. Sigue cuidando de nosotros, bendiciéndonos y guiándonos hacia la eternidad con Dios. Querida Santa Teresita del niño Jesús, humilde y amada sierva de Dios, vengo ante ti con renovada confianza, recordando tu promesa de enviar una lluvia de rosas desde el cielo a aquellos que te invocan con devoción. En este momento pido la gracia de experimentar esa lluvia de rosas en mi vida. Derrama sobre mí, Santa Teresita, la fragancia de tus bendiciones e intercesión. Que cada rosa represente una respuesta divina a mis súplicas y una manifestación tangible del amor de Dios en mi vida. Confío en tu poderosa intercesión, querida Santa Teresita, y te presento mis necesidades e intenciones. Haz ahora tu pedido a Santa Teresita del niño Jesús. Las pongo bajo la lluvia de rosas que prometiste enviar desde el cielo, confiando en que las llevarás al trono de Dios con tu ternura y amor. Santa Teresita, envuélveme con tu manto de protección y guíame por el camino de la santidad, siguiendo tu caminito. Que cada rosa que caiga en mi camino sea un recordatorio del cuidado de Dios por mí y una confirmación de tu poderosa intercesión. Te pido, Santa Teresita, que la lluvia de rosas también sea una señal visible para mi familia, amigos y todas las personas que me rodean. Que ellos sean testigos de la manifestación de las bendiciones divinas en mi vida y se inspiren a buscar tu intercesión y a confiar en Dios con renovada esperanza. Te agradezco, Santa Teresita, por tu amorosa presencia en mi vida y por la promesa de la lluvia de rosas. Que siempre recuerde la importancia de confiar en Dios y seguir tu devoción humilde y confiada. Santa Teresita del niño Jesús, tu promesa de enviar una lluvia de rosas llena nuestros corazones de esperanza y alegría. Sabemos que cada rosa que cae del cielo es una señal del cuidado y la amorosa intercesión que nos ofreces. En este momento te suplicamos, Santa Teresita, que la lluvia de rosas sea una manifestación tangible de la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Que cada rosa que recibamos sea un recordatorio de que no estamos solos, de que hay una presencia celestial que nos envuelve y nos protege. Te pido, Santa Teresita, que la lluvia de rosas sea una respuesta a nuestras más profundas súplicas. Conoces las necesidades de nuestros corazones y las preocupaciones de nuestras vidas. Intercede por nosotros ante Dios, para que seamos agraciados con las bendiciones que tanto buscamos. Que la lluvia de rosas sea también una señal de consuelo y esperanza para aquellos que están desanimados, afligidos y sin esperanza. Que encuentren consuelo y fortaleza al presenciar los signos del amor de Dios en sus vidas, manifestados a través de tu intercesión. Santa Teresita, te pedimos que nunca cesen las rosas que caen del cielo, trayendo consigo la paz, la sanación y la gracia divina. Que cada rosa sea un recordatorio constante de que somos amados por Dios y cuidados por tu poderosa intercesión. Te agradecemos, Santa Teresita, por tu promesa de enviar una lluvia de rosas, y por estar siempre presente en nuestras vidas. Continúa bendiciéndonos, guiándonos e inundándonos con la fragancia del amor de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, te agradecemos por tu intercesión constante y por el maravilloso regalo de la lluvia de rosas. Sabemos que cada rosa que cae es una señal del amor infinito de Dios y de tu poderosa presencia en nuestras vidas. En este momento de súplica, te imploramos, Santa Teresita, que continúes enviando esa lluvia de rosas sobre nosotros y sobre aquellos que amamos. Que sean un bálsamo para nuestros dolores, una respuesta a nuestras angustias y una fuente de consuelo en medio de las adversidades. Que cada rosa sea un recordatorio de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Que nos recuerden tu pequeño camino de confianza y amor, inspirándonos a ofrecer cada acto de nuestra vida como una rosa perfumada para el Señor. Santa Teresita, te pedimos que la lluvia de rosas alcance a aquellos que más necesitan. Que llegue a los corazones afligidos, a los enfermos, a los desanimados y a aquellos que están alejados de Dios. Que puedan experimentar tu amor maternal y encontrar consuelo y esperanza a través de esta manifestación de bendiciones celestiales. Que la lluvia de rosas también nos ayude a ser testigos vivos del amor de Dios. Que al recibir estas rosas, seamos transformados en instrumentos de su amor en el mundo, esparciendo la fragancia del Evangelio y mostrando a otros la belleza de una vida guiada por la fe. Santa Teresita, ruega por nosotros para que por la gracia de Dios, podamos recibir la lluvia de rosas con gratitud y humildad. Que sean un recordatorio constante de su amor incondicional y de tu poderosa intercesión en nuestras vidas. En tu nombre Santa Teresita del Niño Jesús, confiamos nuestras súplicas y necesidades, sabiendo que seremos escuchados y apoyados por tu amor maternal. Que la lluvia de rosas nunca deje de envolvernos con las gracias del cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresita, llena de amor y humildad, ruega por nosotros. Santa Teresita, ejemplo de confianza y abandono en la voluntad de Dios, ruega por nosotros. Santa Teresita, cuyo corazón ardía de amor por Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresita, que encontraste la santidad en la simplicidad y en el caminito, ruega por nosotros. Santa Teresita, que experimentaste la ternura y la misericordia del Padre Celestial, ruega por nosotros. Santa Teresita, cuya vida fue un testimonio del amor de Dios, ruega por nosotros. Santa Teresita, modelo de obediencia y entrega total a Dios, ruega por nosotros. Santa Teresita, que ofreciste cada acto de tu vida como un regalo de amor a Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresita, intercede por nosotros para que podamos amar a Dios con todo el corazón, ruega por nosotros. Santa Teresita, que encontraste alegría y paz en la confianza total en Dios, ruega por nosotros. Santa Teresita, que prometiste enviar una lluvia de rosas desde el cielo, ruega por nosotros. Santa Teresita, que nos enseñas a buscar la santidad en las cosas simples de la vida, ruega por nosotros. Santa Teresita, que rezas por nosotros y nos acompañas en nuestro camino, ruega por nosotros. Santa Teresita, que nos inspiras a amar a Dios y a los demás sin medida, ruega por nosotros. Santa Teresita, ruega por nosotros e intercede por nuestras necesidades ante Jesús. Santa Teresita, pide por nosotros la gracia de seguir tus pasos en la búsqueda de la santidad. Santa Teresita, ayúdanos a confiar plenamente en el amor y la misericordia de Dios. Santa Teresita, guíanos por el camino del caminito, enséñanos a amar como amaste. Santa Teresita, intercede por nosotros para que podamos llegar al cielo y contemplar el rostro de Dios por toda la eternidad. Santa Teresita del niño Jesús, ruega por nosotros y por todas las almas del mundo. Amén. Después de elevar nuestras súplicas a Santa Teresita del niño Jesús, nos preparamos ahora para dirigir nuestra oración a Dios Padre, a través de la oración enseñada por Jesús, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nuestras oraciones puedan alcanzar el amoroso corazón de Dios, brindándonos consuelo, protección y abundantes gracias. Que fortalecidos por estas oraciones, podamos seguir el camino de la fe y experimentar la alegría de la comunión con Dios y con todos los santos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Estuvimos unidos y seguiremos unidos en oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escriban en los comentarios gracias Santa Teresita del Niño Jesús por interceder por mi causa junto a Jesús. Gracias por la rosa que recibiré que anunciará mi bendición. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este vídeo. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Hasta la próxima oración. Salve María.